Muy buenas tardes amigos de Grupo Reforma, bienvenidos aún al momento. Les saluda Asunción Cabrera con imágenes de Gilberto Navarro. Como pueden ver, ya nos encontramos aquí en el Zócalo Capitalino, en el final de la marcha LGBT edición 40, la cual es el ángel de la independencia con algunos retrasos. En un principio se pensó que esta marcha saldría alrededor de las 10 de la mañana, no fue así, sin embargo tiene aproximadamente media hora que personas y contingentes continúan llegando aquí a la plancha del Zócalo. Uno de los primeros contingentes en abordar aquí fue el contingente de familias trans. Posteriormente se sumaron de más personas de la comunidad LGBT. Se tiene previsto que esta es una marcha histórica con un aforo de más de 300 mil personas, incluso mucho más de personas que antes de la pandemia. Y es también una marcha histórica porque a dos años que se suspendió y como tal la marcha fue mínima por cuestiones de la pandemia. Así que el día de hoy es una cuestión meramente histórica. Estamos aquí viendo a personas de la comunidad LGBT en todo el espectro. Quiero mencionarles que muchas de las personas que están llegando aquí, muchos asistentes, no vienen en contingentes como tal, vienen más bien acompañados de amigas, amigos, y los fanáticos. Y se están sumando a los... por parte del gobierno de la Ciudad de México. Y aquí vemos cómo siguen las personas avanzando. Hola, ¿qué tal? Estamos transmitiendo en vivo, somos de Grupo Reforma. ¿Te puedo hacer algunas preguntas? ¡Claro! 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 ¿Cómo se sienten de estar el día de hoy aquí en el Zócalo? ¡Claro! 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 ¿Cómo se sienten de estar aquí en el Zócalo el día de hoy después de la marcha histórica? ¡Te hiciste bien verlo! ¡Te hiciste bien verlo! ¿Qué pasó en los dos años anteriores? ¿Asistieron? ¡No! No, por cuestiones del COVID y todas estas cuestiones, no, no acudimos. ¿Tú sí? ¡Yo sí! ¡Beso! 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 Estando aquí en el Zócalo y muy cerca del Palacio de Gobierno, ¿cuáles son sus impresiones? Tienen algunas peticiones, pues para el gobierno con la comunidad LGBT, por ejemplo. Únicamente que respeten como nuestros derechos. Somos humanos, todos merecemos tener el mismo trato. No merecemos ser discriminados por... ...generosa. ...porque ha visto... ...no es... ...no es... ...no es... ...no es... ...no es... ...pero... ...lo único es que respeten... ...cuál es su nombre y cómo te identifican... ...y... ...y... ...que... ...en... ...en... ...no es... ...no es... ...gracias... ...no es... ...elímenos... ...cuánta gente... ...bueno, como podemos observar, la gente sigue llegando... ...sigue llegando y de alguna manera se está dispersando... ...están acudiendo... ...a estos eventos... ...que se están llevando a cabo aquí en el Zócalo... ...capitalino. ... sociedad. ¡Aleluya! ¡Aleluya!